Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mi lado se hace ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Por haberme engañado Jurando que me amaba Y estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Sin mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Un día por mi sufren Llorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No hay hoy en qué pensar Sin ti existe una marcha Y no podrás volar No hay hoy en qué No hay hoy en qué No hay hoy en qué